No puedo escapar y tampoco quiero, no me quieran más Soy tu prisionero, si te arrepentiste fue una equivocación Dime por qué has vuelto esta noche a mi habitación Sabían las reglas de este juego, sabía qué pasaría y ya no lo vieron Ella está ciega así con precisión y yo, como un disparo al corazón Tu amor me vio, me atravesó, como un disparo al corazón Tu amor me entró, me atravesó, como un disparo al corazón Tu amor me atravesó, como un disparo al corazón Tu amor me atravesó, como un disparo al corazón Tu amor me atravesó, como un disparo al corazón Tu amor me atravesó, como un disparo al corazón Tu amor me atravesó, como un disparo al corazón Tu amor me atravesó, como un disparo al corazón Tu amor me atravesó, como un disparo al corazón Tu amor me atravesó, como un disparo al corazón Tu amor me atravesó, como un disparo al corazón Tu amor me atravesó, como un disparo al corazón Tu amor me atravesó, como un disparo al corazón ¡Gracias!